Andamos realizando un reconocimiento de las operaciones policiales que están desplegando a lo largo y ancho de desfiles en Tegucigalpa en el marco de la celebración del 202 aniversario de la Fiesta Patria. Tenemos a 2.500 funcionarios policiales, más 500 miembros de la Fuerza Armada en apoyo para reguardar los dos desfiles y además de eso tenemos al 100% de la Policía Nacional trabajando a lo largo y ancho del país. ¿Los capitalinos en este caso pueden venir con tranquilidad a disfrutar de los desfiles? Así es, estimado. Hacemos una cordial invitación para que toda la población que así desee venga a compartir esta conmemoración patria con la mayor tranquilidad. La Policía Nacional y la Fuerza Armada lo garantizan. ¿Hay algún tipo de restricción para las personas que van a entrar al estadio? Lo normal, o sea, no se emite personas ingeridas de bebidas alcohólicas ni con armas de ahí. Pueden venir tranquilamente con su paraguas, con agua, acompañadas en familia, sin ningún tipo de problema. ¿Hasta el momento algo que reportar? No, no tenemos mayor incidencia, solo que es impresionante la movilización de la ciudadanía desde las 6 de la mañana. Miramos que empezaron a acercarse para ingresar al estadio y para ver el desfile en las aledaños al Estadio Nacional. ¿La población qué mensaje le puede mandar ya? ¿Puede venir todo el día? Nosotros vamos a estar hasta el último colegio que ingresa al Estadio Nacional. Calculamos que era a las 4 o 5 de la tarde y garantizamos la tranquilidad y la seguridad de toda la población.